Silencio, silencio, porque fue papá también Brian Lancelotto y está en nuestro móvil con May y con Roma, recién nacida, miren lo que es, pequeñísima, y está Maite también, Maite Buendía, con tu flequillo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Ángel? Buendía acá, los chicos preguntaban si Janina tenía algo que decir de Roma o si estaba bien el nombre. ¿Roma está bien? ¿Te gusta Janina? Empezó la Janina y se empezó a despertar Roma, ¿viste? Ay pobrecita. La verdad con todo el amor del mundo no me gusta el nombre. Póngale Carolina, póngale nombre normal. Má, póngale Lola, no sé, qué sé yo, póngale Janina. No, no, el mío es asqueroso. Es tan reventada que ni su nombre le gusta. No, yo a mi mamá se lo reprocho, no se lo acepto, no sé por qué me puso ese nombre. No, por suerte, imagínate. Ponete un artístico. Janina Inés. Bueno, Brian, felicitaciones a los dos. Gracias Ángel, ¿cómo andás? Muchísimas gracias a todos ahí en el piso. Muy chiquitito. ¿Cuánto tiene exactamente? Tres días, el lunes nació. El lunes, tres días. El lunes nació a las dos y media de la tarde, tres días. Así que nada, estamos acá adaptándonos, verán nuestras caras de reventado. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, sí, esperan meses de no dormir. ¿Cuánto pesó y cómo nació por cesárea? Ya me lo contaron y ya lo estamos viviendo. Tres kilos, cuatro días. Ah, muy buen peso. Y nació por cesárea porque, sí, sí, porque Maite tenía, bueno, la placenta marginal, se le dice. Y bueno, entonces programaron cesárea para no correr riesgos ni ningún tipo. Así que nada, fue todo programado, todo está con fecha, con hora y fue todo muy lindo, muy lindo todo lo que vivimos. Bueno, quiero felicitar a la mamá que también me está escuchando. Acercarle el micrófono a Maite. ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo fueron las horas previas? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Felicitaciones. Caray, bueno. Gracias. Hermoso. La verdad que el parto fue hermoso. Antes de que me lleven, se me hizo eterna la hora y media que me internaron. Ya no daba más de ansiedad de querer conocerla. Pero fue muy lindo todo. La verdad, tuve un equipo que nos acompañó mucho, tanto mi obstetra como las parteras. Bueno, mi compañero incondicional acá, que no me dejó sola ni un segundo, así que hermoso. La verdad, una experiencia hermosa en mi vida. ¿Y por qué lo hicieron Roma? ¿Cómo llegó el nombre? A mí se me ocurrió. Acá fue. En realidad yo pensaba en nombre de varón. ¿Por qué está Dalma? Porque, nada, yo... Dalma le puso Roma. No, sí, tomé referencia. O sea, me gusta mucho lo italiano. Mi apellido es italiano. A mí si hay un lugar donde me gustaría ir, me gustaría ir a Italia. O sea, no sé, como que me cerró todo y se lo planteé a Mai al principio y no quería saber nada. Me decían, no, me dice que lo usan todos. Le digo, bueno, pero si todos van a un lado, nosotros no vamos a ir porque van todos. Le digo, si a nosotros... Claro, pero si a nosotros nos gusta, hagamos lo que nos gusta a nosotros. Y después de un rato lo empezó a... No, cuando me dijiste que es... Cuando me dijo el significado, me dijeron, pero es amor al revés. Hizo el verso de Roma, amor, claro. Ahí te salió Roma. Claro. Ahí me convenció. Y es Roma sola, ¿no? Roma... ¿Lancelota? Roma, Lancelota, sí. Sin segundo nombre. La mayoría ahora no le pone el segundo nombre. Sin tantas complicaciones. Cortito, cortito, para... Se dejó de usar el segundo nombre. Bueno, yo quería ponerle el segundo nombre, porque yo le quería poner Yarito, pelarla, todo ya, ¿viste? Pero no. No, no. Que a toda la ansiedad. Pensaron en otro nombre, pero no. No me dejaron... Ya me dejaron poner el nombre y listo, quedate ahí. Sí, la verdad, Brian, se levantan los dos a la noche y se levanta la mamá. ¿Dorme con ustedes? Mirá, sí, está en la pieza con nosotros, en su catre. Pero la realidad es que yo le contaba recién a los chicos que... Yo más que mirarla a May no puedo hacer, porque, o sea, ella se desperta para comer. Entonces, ella le tiene que dar la teta y yo solamente puedo mirarla como ella le da de comer a Roma. Después cambiarla, hacerle provechito, tenerla cuando ella se va a bañar. Pañales también, sí, desde el primer momento lo hacemos entre los dos. La verdad que estamos los dos súper orgullosos de nosotros mismos, porque somos dos personas que somos nuevos en esto. Sí, se están estrenando. Sí, nos estamos ayudando, sí, nos acompañan mucho. ¿Cuánto hace que están juntos? Sí, nos acompañamos un montón, la verdad. De verdad que... Dos años va a ser en marzo. Dos años. Y sé yo, dos años. ¿Y cómo se conocieron? Yo la tiroteé por Instagram. Por Instagram, está bien. Es romántico, Brian, por decirme. Ahora es así, ahora si no te habla por Instagram no sirve la relación. Antes existían las cartas o que viste y vaya a la puerta de la casa, ahora no va a ver si Instagram, si no, no va. Y vos, Mariana, cuando te escribió Brian Lancelot, te dijiste, uy, el pesado gran hermano, este que le pasa. ¿Qué fue lo primero que pensaste? No, hablábamos con delay, la verdad. De cuando estaba... No le dabas mucha bola. Sí. Cada tres días más o menos, sí. Te dantale la verdad. Pero... Bueno, pará, ahí voy. No, pero a mí cuando él había entrado gran hermano, me gustaba de gran hermano. Pero de verlo acá en casa, me gustaba de gran hermano. Y después con todas las cosas que pasaron, dije, no. Este no... Lo vi que me habló y dije, ay, mirá qué bueno pensar que me gustaba, pero acá no me meto ni loca. Y acá estoy. Qué loco. Claro, bueno, no es lo mismo una persona cualquiera que te escribe que uno que ya conocías y tenías, no sé, antecedentes mediáticos. Lo viste adentro de la casa de gran hermano, lo viste en los programas. Claro. No es como un desconocido que viene y bueno. ¿Y qué te convenció? Porque vimos que Brian... Que lo tenés que conocer. Claro, eso te iba a decir, porque hizo, tuvo unos bolonquis en el medio que mejor sale corriendo. Digo, después pasó un tiempo, se tranquilizó. Claro, me pasó eso. Claro, digo, ¿y cómo no desconfiabas cuando te veías con él o algo? Vos sos bueno, Brian, pero tuviste como ahí una etapa olvidable. Pero digo, ¿no te desconfiabas en un momento? No, la verdad que fue siempre muy sincero conmigo. Nosotros empezamos a estar después de, nada, como de tres meses de hablar, cuatro, empezamos a vernos más seguido. Y después en su momento no estaba preparado él, o sea, no íbamos como de la mano, no queríamos lo mismo. Y bueno, y él en su momento se sentó, lo charló, lo hablamos, súper sincero. Y bueno, y después de seis meses nos volvimos a encontrar y ahí sí, fue todo más encaminado, más lo que queríamos los dos. Así que no, la verdad que no me genera ni un gramo de desconfianza, él siempre fue muy sincero. Está muy bien. Para lo bueno y para lo malo, después de momento se tuvo que sentar y decirme, no funciona, lo hizo. Claro. Brian, ¿y el trabajo? ¿Cómo andás con ese tema? Bien, gracias a Dios. Bien, Ángel. Estamos grabando todo lo nuevo este año. Hoy a la noche ya viajamos a Santiago Tucumán, la semana que viene Salta y Jujuy. Así que nada, volviendo, retomando el trabajo. Ayer también ya empezamos con ensayos, así que nada, súper, súper contento. ¿Te gustaría estar bailando? Nada, viste que dicen que los bebés... Mirá, a mí me lo habían ofrecido creo que hace dos años atrás, estaba hablado, sí, creo que también habíamos hablado con vos por WhatsApp, pero nada, después quedó todo ahí, pero nada, todo lo que sea trabajo para mí, bienvenido sea, imagínate que ahora hay que darle comida a la Bendy, así que... Obvio, obvio, obvio. Ahí va a estar su bailarina. Sí, 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 si me llamaran, sí, me gustaría, sé que eso me posicionaría a mí, tanto como en mi carrera, y sé que también... Con la bomba podés ir que va a estar contigo. No, esa bomba ya está, ya está. Esa bomba está... Malísima. Nada, no, guarda que la mencionó ella, pero igual... Ahora va a aparecer. Nada, no, ya creo que ya pasó. Se va a ofender con Maite ahora. Sí, por eso, viste, lo damos... Sí. Bueno, chicos, los felicitos. Yo creo que serviría para mi carrera y que... Sí, obvio, estaría buenísimo. Los felicitos por Roma, por esta llegada. No, y también serviría para el programa. Ah, ¿para el programa también le serviría? ¿En qué sentido? No, al programa yo creo que un personaje como yo le serviría. ¿Cómo vos por qué? A ver. ¿Qué aportarías distinto al bombito, por ejemplo? Ah, y sí. Nada, mucho más. Mucho más. ¿Tenés mejores previas? No sé. ¿Te cuesta vos hablar? No, o sea, es cuestión de ser... No, a mí no. A mí me da arranque y yo soy como una batería nueva y arranco. No tengo historia. Y no, yo quiero ser un lindo condimento. Aparte soy un personaje así chispita, viste, natural. Y eso creo que a la gente... Ay, ya me dieron ganas de verlo. Miedo, miedo hizo tu mujer. Que lo llamen, que lo llamen. Bueno, chicos, los felicito por Roma, los felicito por este nuevo presente que tienen. Lo mejor para vos, Brian, con el trabajo. Y lo mejor para vos también, Mariana. Un gusto conocerte. Gracias por el móvil. Gracias, Ángel. Muchas gracias, igualmente. Chau, chicos.